El gobierno revolucionario conmemoró los 202 años de la batalla de Urica, acción táctica militar de la guerra independencia que se ejecutó al 5 de diciembre del año 1814. Bajo un sol radiante participaron diversas personalidades, entre ellas el diputado de Osdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nosotros tenemos que agradecerle a Pedro Sarasa y a su valentía y a los hombres y mujeres que buscaron aquí en esta tierra. Debemos agradecerle que ese fue un punto de inflexión en una curva que llevaba, bueno, a un final al ejército patriota. Punto de inflexión y disparó nuevamente a las fuerzas patriotas. Gracias a Pedro Sarasa. Gracias a la lanza inmortal de Pedro Sarasa. Y aquí en Urica se acabó la bobera. Y aquí en Urica no se rompió la sarasa. Aquí en Urica el lanzazo llevó al fin de Boves. Y no es correcto. El gobernador Nelson Moreno. Comprometidos con esta causa revolucionaria. Este es un momento histórico legado por el presidente Chávez y asumido por el presidente Nicolás Maduro. Este es un momento en el cual los patriotas, los aguerrinos hombres y mujeres, el ejército del revolucionario, la fuerza avanzada de la revolución, hoy se inspira acá, en el campo de batalla, en donde se inmortalizó Sarasa y se inmortalizaron los guerreros que lucharon por la independencia. Y el alcalde Daniel Aro Méndez. Y se llama municipio bolivariano general Pedro María Freyter. La cuarta república le ha borrado el nombre de general, al general Pedro María Freyter. Y en Urica se dona, revivimos la historia. Aquí la plaza de Boven, porque era la plaza de Boven, estaba Boven socultado y la imagen de Bolívar arriba en la tumba. Con un gobierno revolucionario, socialista, antiimperialista y profundamente chavista, le cambiamos la historia con los oriqueños a la plaza de Boven, ahora en la plaza Pedro Sarasa. Contando con la presencia de más de 15.000 personas, iniciando con un desfile cívico-militar, colocación de ofrendas florales y sesión especial del consejo legislativo en conmemoración de los 202 años de la batalla de Urica, la actividad tuvo lugar en la plaza Bolívar de dicha población. También se inauguró la sede del comando de la Guardia Nacional Bolivariana, que servirá y custoviará a los habitantes de la referida parroquia. Por otra parte, se entregaron dos nuevas ambulancias de soporte avanzado, cuidados intensivos para atender las emergencias en el municipio Freyter. 202 años de lucha, batalla y victoria.